Sí, 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 de ahí para arriba. He visto cosas de millones de euros en Madrid. Es carito, ¿eh? Está, la cosa está... Con eso te relaja, yo me pondría de los nervios. ¿El qué? Claro, que con eso te relaja. No, pero ¿sabes qué? Tengo otra manía cuando me pongo de los nervios para compensar lo de las casas. Que me voy al baño sola, corriendo, me corto el pelo sola. ¿Qué? Sí, que está loca, sí. Pues es que está bien loca. Sí, o sea, esto es una cosa... Pero tienes bastante largo para cortar. No, pero... No, está, o sea, engaña mucho, porque esto es por la cosa que me tengo que ganar siempre en los departamentos de pelu y maqui cuando llego a la serie. Siempre soy como súper, no sé, como cariñosa y tal, porque luego descubren a lo que se tienen que enfrentar. Porque hay mechones de pelos cortados. Hay mechones cortados. Pero, a ver, un momento. O sea, tú llegas y dices... Hay un protocolo, Pablo, hay un protocolo. Y vas y te cortas... No, hay un protocolo. Es decir, sí, yo me agobio de estudiar. Estoy estudiando a Kant y ya digo, no puedo más contigo. Entonces, yo me voy al baño a desestresar. Entonces, yo llego y me pongo enfrente del espejo. Pero si te cortas el pelo... O sea, ¿no te puedes cortar el pelo por todos los sitios igual? No, 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 no. Porque por detrás el coco roto no te lo ves. No, y es que además, o sea, es decir... Eres como Areva, lo lleves corto por delante y me lenita por delante. ¿Te imaginas? No, 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 no. A ver, o sea, yo tengo mi compulsión, la reconozco, pero tiene un sentido. O sea, yo no llego y hago ahí a lo loqui, sino que yo me busco y digo, ay, estas puntas ya no, entonces aquí corto. Pero igual la punta que no está bien está por aquí y corto también. Es que nunca es suficiente. Nunca es suficiente para que esté el pelo sano, sano, sano. ¿Y cómo sales del baño? O sea, te tiene que sacar algo. A veces mi novio, cuando me ve que estoy estudiando y ya me levanto, así como... Y no estoy yendo como a coger agua. Ya te sigue y te quita las tijeras. No, no, viene corriendo. Que no te cortes el pelo otra vez, loca. Y yo... Déjame, déjame que me cortes el pelo. Qué maravilla. Sí, mis hijos van a ser increíbles. Bueno, esto va a ver qué ver.